hola si raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo una sorpresa voy a colaborar con eva olmo del caracol verde supongo que todos y todas la conocéis y vamos a hacer cada una un tutorial de la otra a ver qué sale además quiero invitaros a que paséis por su canal que os suscribáis porque trae un montón de proyectos de scrapbooking mix media ilustración y un montón de cosas más vamos a ello hola a todos qué tal yo soy eva olmo y bueno estoy encantada de estar aquí hoy en el canal de raquel en esta colaboración que hemos hecho con tantísima ilusión y bueno pues también os invito a que paséis por mi canal si os gusta o suscribir y bueno pues nada lo dicho espero que os guste mucho y que lo disfrutéis un besito a todos más para este proyecto colaborativo con eva olmo del caracol verde como os comentaba al principio voy a seguir su vídeo el libro de recetas os pondré el enlace en la caja de descripción me encantó lo vi muy sencillo pero tenía muchos detalles que me encantaron como los bolsillos con puntilla o el adorno de la portada entonces voy a seguir un poco esa línea voy a intentar respetar la medida lo posible sus medidas así que empezaremos con dos tapas de 15 de alto por 20 de ancho el lomo probablemente que el suyo es de 15 por 4 lo haré un poquito más ancho en función de la encuadernación que elija no no sé si seguiré con las anillas o haré otra cosa entonces voy a utilizar papel craft para probablemente las hojas y también para forrar el lomo y cosas así y muy importante ambas vamos a utilizar esta colección de prima marketing que se llama selatil que son 30 hojas a doble cara din a 4 y son unos colores preciosos un tono verde agua que me encanta algunas páginas son más complicadas de utilizar para el estilo que me gusta a mí más que el estilo vintage pero seguro que podemos integrarlo todo muy bien voy a enseñarnos las las hojas también tengo este pack de cartulina de american craft que tiene estos tonos de aquí que también le irían bastante utilizaré la tinta de distrés gran expreso para envejecer el proyecto y también tengo todas estas cintas que me gustaría utilizar vale tenemos aquí dos tapas de cartón gris de 2 milímetros de 15 por 20 y las voy a forrar con con cartulina craft por tres de sus lados esta la pondremos así y esto lo dejaremos al canto vale dejaremos alrededor de para encuadernar unos dos centímetros y media aproximadamente ah 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 para hacer las esquinas de la encuadernación cortaremos sin llegar a la esquina unos milímetros ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la idea que yo llevo para hacer las páginas. Serán sobres, con un tarjetón dentro, con un bolsillo aquí, también con puntilla, con la toqueladora de Marta Stewart, que todas conocéis. Y he utilizado este papel, es el mismo que detrás, aunque lo iré variando conforme me apetezca, me combinen o incluso puedo repetirlo. Y esto es un trocito de cinta de Groguen, ¿vale? Para decorar, que son los tonos. También tengo varias cintas y los iré combinando. Algún bolsillo puede que no sea de papel craft y sea de cartulina de esta de American Crafts, o de, no sé. La idea, la estructura sí que será esta. Pero iré variando, pues, los diseños, ¿vale? Y por detrás, pues está quedado lisa, no sé si luego le pondré un bolsillo o una tira. Iremos viendo. Vale, pues nada, iré haciendo páginas y ahora os enseño cómo quedan. Para hacer los sobres, ¿vale? Estos. Esto tiene un ancho de 17 centímetros y un alto de 14. Entonces, cortaremos. Yo utilizo como cartulina base un DIN A3. Entonces, el ancho del DIN A3 son 29,7, o sea, la parte más corta. Y de aquí yo sacaré el sobre. Lo primero que haré es cortar a 17. Con la tabla de plegar o con una regla y un cúter o, o sea, con una regla y un algo que no pinte, que tenga punta, haré dos marcas. A 14 y a 28. Esta será la pestaña en la que pongamos pegamento y doblaremos por aquí y por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora cortaremos papel decorado para poner en ambas caras y tendrá una medida aproximadamente medio centímetro más cortita de alto y de ancho. Si esto tiene 17 por 14, pues 16 y medio por 13 y medio aproximadamente. Para pegar las hojas a la página, el papel decorado, utilizaré cinta de doble cara. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo voy a poner el bolsillo horizontal. Entonces cortaré un rectángulo de 17 más 3, 20 aproximadamente, para doblar los bordes, o sea, para doblar un poquito para poder pegar después, y de alto unos 6 centímetros o algo así. Troquelaré el borde superior y decoraré. Si quisierais el bolsillo lateral, tendría que ser la altura que son 14 más 3 centímetros, y de ancho, pues como os guste, 5 o 6 centímetros, del que doblaríamos 1 y medio. Y también habría que troquelar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo demás sí que está bien. Vale, y mientras voy a hacer el tarjetón que va en este. Lo voy a hacer con papel kraft. Y será un rectángulo de 13,5 de ancho, bueno de alto, 13,5 de alto por 18 de largo. Y le toquelaremos también el borde. Y en las esquinas, con la corner chomper o con unas tijeras si no tenéis, las redondearemos para facilitar que entre y salga más fácil. Bueno, esto se va a hacer aquí porque aún no hemos puesto en la esquina. He cortado a 18 y creo que será suficiente. También podéis hacer los tarjetones cuando ya hayáis puesto esto en la espina y así sabéis exactamente. A la hora de pegar puede ser medio centímetro, un centímetro, depende. Pero bueno, yo las he cortado, a malas no van a quedar cortas, sino en todo caso un poquito largas. Se pueden cortar después medio centímetro, un centímetro o lo que les sobre. Vale, pues nada, vamos a cortar y terminamos nuestra segunda página. ¡Suscríbete al canal! Así quedaría nuestra página con su bolsillo horizontal y el tarjetón en craft. Van combinando súper bien los colores y nada, sería hacer pues tres o cuatro páginas más. Yo creo que estaría bien con seis páginas porque cabrían fotos aquí, aquí y también en ambos lados del tarjetón. Aunque eso ya sería a gustos. También se puede hacer el tarjetón en doble y caber cuatro fotos en vez de dos. Quiero contaros cómo voy a organizar la decoración de las páginas. Últimamente Prima, o al menos yo lo que he visto es que antes había más variedad de hojas en el mismo stack. Ahora te pone cuatro o cinco hojas del mismo diseño, con lo cual te limita un poco a la hora de decorar. Hay algunas páginas, por ejemplo, esta es muy regular, no podríamos hacer mucho. Esta sí te permite usar las dos zonas como dos decoraciones distintas. Por ejemplo, esta también, aunque es el mismo dibujo, el diseño no está en la misma zona de la página, con lo cual puedes hacer dos complementarias. Aquí, por ejemplo, con las flores, en esta, podríamos sacar, por ejemplo, una página aquí y otra más hacia aquí. Con lo cual, aunque serían todos rosas, no sería exactamente lo mismo. Veis que aquí se repite. Entonces, cogeríamos este trocito más hacia aquí y este más hacia allí, por intentar ampliar un poco las posibilidades. Si queremos hacer un álbum con muchas hojas, con una colección como esta es un poco difícil. Entonces, lo que he hecho es, aparte de preparar como decoración una cartulina, que haré más cositas, vale, yo me ordeno, y esta es la primera página, de momento. Entonces, aquí tengo flores, aquí tengo hojas, aquí tengo esta página más lisa, y aquí tengo otra mucho más alegre. Entonces, ahora, según mi gusto, tendría que llevar, por ejemplo, podría ir... Esta no me gustaría para ir después de esta, porque entonces me quedo sin diseños agresivos al final. Es un poco ir equilibrando los dibujos. Entonces, podría poner esta, pero son demasiado modernas las dos. Entonces me iría algo más clásico que lleve marrón. Por ejemplo, esta. Entonces, a continuación de esta, yo pondría una sencilla, por ejemplo, esta. Y aquí enfrente podría poner esta. Luego, buscaría algo más... Esta la dejaría para el final, que es más parecida a la primera. Por tanto, pondría, por ejemplo, esta aquí, esta aquí, y esta sería mi última página. Luego, a lo mejor lo cambio, pero es para que os hagáis un poquito una idea de cómo podríais coordinar una colección con pocos diseños. Vale, pues ya tengo las hojas pegadas, o sea, las hojas decoradas con cinta de doble cara y entintado en los bordes, y voy a pegarlas ahora en las páginas. Entonces, en esta página, en vez de un bolsillo, voy a hacer una sujeción, ¿vale? Entonces, he troquelado una tira, que es más larga que la página, esta mide unos 20 centímetros, y he buscado que el dibujo me quede simétrico, el corte del troquelado del borde, y he hecho dos marquitas en las que me ajustaría el tamaño, y le voy a hacer un doblez. Entonces, en las marcas que he realizado, marcaré el doblez, y así quedaría, centrado, porque sería para sujetar una foto. Entonces, o una crónica. Entonces, ahora cortaré los picos, o el sobrante, en su caso. Cogeré un trozo de cinta. Le pondré silicona en el centro. Y cuando esté seco. Luego, lo pegaré por esta pestañita. Muy estiradito, para que no se quede abombado. Voy a poner también un bolsillito en esquina, ¿vale? Y así os enseño un poquito cómo se hace. Bueno, un poquito no, de todo. Vale. Usaré como base un cuadrado de unos 8 centímetros de lado. ¡Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tengo las páginas listas, a falta de que luego ponga algo más de decoración, os las enseño. Y ahora voy a hacer la espina que las contendrá, que las sostentará dentro del álbum. He cortado una cartulina de unos aproximadamente 13.7-13.8 de alto por 25, me va a sobrar. Entonces, dejando un margen al principio y al final de 2 centímetros, para poder pegar bien esto al lomo, haré marcas cada centímetro para doblar. Y cada centímetro, o sea, cada 2 centímetros será una pestañita, para cada una de las páginas. Ya tenemos todas las rayas hechas, todos los pliegues, y ahora los vamos a doblar. Estos dos seguían en el inicio y se quedarían como están, pegados. Ahora, estos dos subirían para hacer la pestaña. Por tanto, doblaríamos por aquí y tendríamos nuestra primera pestaña. Y esto iría hacia abajo. Y eso también. ¿Vale? Así iría esto pegado, aquí. Así. Ahora dejaremos un espacio y las otras dos subirían. Es decir... Ya tendríamos dos. Y así hacemos el resto. Al final, mi recorte para la espina ha medido 13.8 por 18. Porque he hecho los espacios entre pestañas de un centímetro. Ahí me gustan grandes porque da más opción a decorar con volumen. Pero podéis hacerlas de medio centímetro, de 0,7 o como os guste. No mucho más pequeñas de 0,5, sino será un poquito difícil de manejarlas. ¿Vale? Ahora las pegaremos... Así. Por esta parte de detrás. Con taqui, para que estén bien resistentes. Dejaremos secar bien cada una. Intentar que nos quede muy alineado. Así. Voy a quitarle este poquito Entre 1 y 2 milímetros Porque me viene demasiado justa para meterla También se podrían cortar las esquinas Aquí en diagonal un poquitín Pero prefiero cortar de aquí Así que mejor 13.7 Ahora perfecta Pues 13.7 Ahora poquito a poco Hay que ir poniendo pegamento En ambos lados de la espina Y poniendo las hojas ¡Gracias! 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 Tengo varias tiras de 13 centímetros ¡Gracias! 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 Al final, con una espina de 5 páginas En vez de 4 centímetros como en el proyecto original Pues ocupará 5 centímetros Y, he preparado una cartonciton una cartón craft, cartulina, en el que he dibujado en el centro el espacio del lomo, los márgenes que dejaremos las tapas y un margen de unos 3,5-4 centímetros alrededor. Esta parte 4 y esta 3,5. Aquí vamos a troquelar, como en todo el proyecto, y este doblará hacia adentro. Entonces, vamos a pegar esto, primero vamos a troquelar, que es más cómodo. Troquelamos, pegamos, marcamos dobleces y unimos las tapas con el lomo. Previamente ya he cortado unos papeles decorados para las tapas. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 cuentas de cristal, tres bastoncillos de cabeza redonda y tres tapa cuentas y luego usaré una anillita para colgarlo todo. Muy sencillito. Gracias por ver el video. 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 Bueno chicos y chicas hasta aquí el tutorial de nuestro mini álbum realizado con papeles de Pima Marketing en esta colaboración con Eva. Caben más de 20 fotos en su multitud de bolsillos y tarjetas. Ya sabéis que ya sabéis que no soy mucho de recargar la decoración porque ya solo con los papeles me enamoro. Así que ya sabéis que ya sabéis que ya sabéis que ya sabéis que no soy mucho de recargarlo. Acho ya sabéis si normalmente era un tubo de Guidon tables de biur offensive desighas en un espectáculo y these styles. Ya sabéis que 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 ya sabéis y estudiámicas y Navyéls. Y también algún papel de la colección Nos hace de base En la espina Hemos puesto también papel decorado Para darle un poquito de gracia ¿Veis? Esta es una tarjeta Un tarjetón Con papel decorado Y nada, espero que os haya gustado mucho Que ya os he disfrutado tanto como nosotras Y que os suscribáis al canal Si os ha gustado Compartáis este vídeo en vuestras redes sociales Dejéis un comentario y un like Muchas gracias Y hasta muy muy pronto Adiós ¡Suscríbete al canal!